Bien, Fernando Rodríguez es profesor de diseño y asesor de proyectos de la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Fernando colabora profesionalmente en diversas empresas, instituciones y editoriales. Ha intervenido en distintas fases del proceso editorial como diseñador de libros, revistas y suplementos. Ha publicado artículos sobre diseño y tipografía en distintos espacios como en Foro Alfa y en los libros y revistas de la Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico, Encuadre. Fernando, desde 1994, es diseñador de la revista mexicana de fotografía Cuarto Oscuro y hasta la fecha sigue realizando esas labores. Bienvenido, Fernando Rodríguez. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestro Paco. Estoy muy agradecido de la oportunidad de convidarme a este evento que cada año nos ayuda a entender mucho de la tipografía en el medio, no solo nacional, sino internacional. Y, por supuesto, agradezco a todas las personas que están ahora conectadas. Es una nueva modalidad. Creo que no habíamos tenido un público tan amplio, pero bueno, la pandemia nos ha dejado algunas cosas interesantes. Lo que no sé ahora es cómo compartir mi pantalla, porque me gustaría presentarles esta disertación breve que trato de hacer acerca de la formación de tipógrafes. Y ahora, déjenme ver cómo hago eso. Un momento, por favor. En el momento que tú quieras compartir pantalla, nosotros retiramos esta cortinilla. De hecho, en este momento la vamos a quitar para que tú puedas compartir desde tu computadora la presentación. Como dicen ahora, que las sesiones son como de espiritismo. No sé si ya se aprecia la pantalla. Ahora estamos viendo solamente tu rostro. Quizá en unos segunditos. Ahora estamos viendo de nuevo a cuenta tu cámara, pero tu computadora todavía no. Ah. Estas cosas... A ver, vamos a intentar de nuevo. Sí. 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 Gracias. Muy bien. Ya en este momento lo vemos la presentación, maestro. Ah, muy bien. Gracias. Se ve ya toda la pantalla, ¿no? Sí, se ve con todo y el marco. Gracias. Y ahora la palabra clave está en rojo. Supongo yo. Bueno, seguimos viendo la primera de las imágenes de la presentación. Sí. Bueno. Full Screen, ¿le puedes dar para que aumente y se vea sin los marcos? Comando L, por ejemplo. Sí, ya está puesto así, solo que no sé si se aprecia. Bueno, disculpen las complicaciones técnicas. El caso es que si ya aparece este letrero que dice la formación de tipógrafes, me gustaría comentar que este término de formación sí tiene que ver con el campo educativo, pero me gustaría que lo consideráramos como un aspecto más estratégico. Es decir, la formación es una cuestión de largo aliento, es decir, las personas se forman, no solo se educan, no solo se instruyen, no solo se capacitan, sino que van haciendo algo a lo largo de su vida para convertirse en quienes son. Y en este caso, en este caso, tipógrafes sí puede aparecer una palabra que rompe con lo acostumbrado. Es decir, me interesa sobre todo destacar que sí hay una diferencia de género, pero más que corrección política, me interesa incomodar un poco porque hay un hueco enorme en la historia de la tipografía y en la práctica de la tipografía, en donde precisamente las mujeres no han estado presentes del modo más elocuente, digamos. Y en ese sentido, pues esta disertación va a tratar de comentar algo, no soy quizás el más indicado, no quiero hacer mansplaining, sin embargo, bueno, trataremos estos temas a partir de una referencia histórica. Para iniciar el asunto de los tipógrafos, hay que remitirnos quizás a los diccionarios, a los léxicos, y entonces tenemos algunas definiciones. Por ejemplo, dicen que tipógrafo son el cajista y el impresor, el corrector también, y los teclistas, en tanto que son también cajistas. ¿Qué es eso de cajista? Bueno, más adelante lo veremos. Sin embargo, Martínez de Sousa dice que todos los que participan en el proceso del libro son todos tipógrafos, porque todos ellos están buscando que las personas, las más importantes de la relación del libro, es decir, los lectores, pues son los que están esperando este producto completo. No solo los del tipógrafo, sino también todos los que integran la cadena, el ecosistema del libro y de otras publicaciones parecidas. Hoy los términos, como ven ahí, por ejemplo, cajista, tirador, teclista, linotipista, pestopero, fotolitero, batidor, minervista, son términos arcaicos quizás, pero muchas veces olvidamos que su significado tiene más sentido a partir de no solo la tradición tipográfica, sino que nos ayudan a entender todas las funciones que se desarrollaban desde el libro antiguo hasta la actualidad para desarrollar precisamente estos productos editoriales. Tipógrafo, dice el glosario de términos técnicos de la industria de artes gráficas, dice que es el profesionista especializado en la técnica de la composición e impresión tipográficas. También se le llama compositor o typesetter. Este glosario también define otras tareas que tienen que ver, son afines al tipógrafo que es la cuestión de la edición. Hay editores responsables de la edición, hay editores publisher, bookmaker, hay editor crítico, editor de arte, editor literario, copy editor le llaman, o editor en jefe, etc. Maestro Fernando, maestro Fernando, le entró un segundito, ¿será que esté también compartiendo más imágenes o es la misma? Estoy compartiendo solamente, como veo la pantalla pero no me veo a mí. Sí, tenemos la imagen de inicio, ¿es así? Bueno, no, yo ya había avanzado un poco más. Sí, no, entonces, sí, otra vez en la sección de compartir pantalla. A ver, déjame. Sí, tranquilo. Ok, ahora sí ya hicimos el cambio. Ah, es que mira, a lo mejor entonces no puedo ponerla en pantalla completa, y voy a tener que, bueno, va a tener que aparecer el menú. Disculpe, entonces. Si le pones, por ejemplo, control L, comando L. Sí, ya lo hice, pero parece que sucedió lo que pasó ahora. Ok. ¿Le ve ahora? Sí. Precisamente la lista de tipógrafo, compositor, cajista, etc. Ándele, exactamente. Sí, me quería referir a esas cuestiones de manera, vamos a decir, libresca. De hecho, van a ver que esta presentación es un poco así, porque, pues, esta metapresentación quiere mostrar estos elementos que pueden ayudar a la formación de los tipógrafos, precisamente. Un término que aparece ahí es el type director, que en inglés refiere a la persona que toma decisiones, precisamente, sobre la tipografía. Otras definiciones más, digamos, contemporáneas, déjenme regresar un poquito, están en estos documentos, por ejemplo, el pequeño volumen que aparece ahí, el glosario, tipografía y producción editorial. Seguimos viendo la imagen con las palabras, maestro. Ya. Entonces, no voy a presentar en pantalla completa porque parece que no funciona. Disculpen, entonces. Venga. Y ahora sí, creo que ven una pila de libros ahí. Exacto. Muy bien. Entonces, sí. En este caso, el glosario que aparece ahí, él dice que tipógrafo es el responsable de comprobar el espaciado y los ríos en las galeradas, que suelen aparecer únicamente en los textos justificados, así como los tipos deteriorados o no alineados. También dice que el tipógrafo debe comprobar la fuente, el tipo, la longitud, el interlineado, el espaciado de letras y de palabras. También dice que es la persona que sabe o profesa la tipografía. La persona que compone el tipo tradicionalmente mediante la distribución de caracteres metálicos individuales. Y también son los profesionales que dedican cientos de horas a dibujar letras para convertirlas en caracteres de imprenta. Por supuesto, la definición de Martínez de Sousa hablaba de que todos somos tipógrafos, la imprenta, por ejemplo, pero el glosario de tipografía y producción editorial empieza a especificar detalles que no estaban, digo, nos da detalles de las funciones concretas que realizan. Me gustaría que toman atención en esta palabra que dice por ahí, que es que el tipógrafo sabe y profesa, es decir, tiene una profesión sobre la tipografía. Estas definiciones, por supuesto, bueno, sabemos que las definiciones se van asentando en los diccionarios porque la realidad así va exigiendo ciertos contenidos. Sin embargo, a lo largo del tiempo hemos tenido la oportunidad de escudriñar otros documentos que hablan de las labores del tipógrafo o, en este caso, como mencionaba Martínez de Sousa, el famoso cajista. Este cajista, como el nombre lo dice, tiene que ver con las cajas tipográficas. Hoy las conocemos como estos artificios electrónicos donde colocamos los textos. Sin embargo, literalmente, en el pasado eran cajas de madera en donde se acomodaban los tipos relacionados de manera que pudieran ser impresos. Dice acá una descripción que el oficio de cajista era un oficio que, por ejemplo, tenía unas condiciones especiales porque tenían que ser unas personas cultas. Es decir, debían entender lo que se escribía y cuidarlo y tener una buena formación gramatical y retórica. Esta profesión funcionó con el tiempo y poco a poco las técnicas tipográficas han hecho que, bueno, de todos modos, esta profesión implique una persona que lee mucho y está asociada precisamente con una corrección del lenguaje. Porque no se puede componer sin leer lo que uno diseña precisamente. En el momento presente, la tipografía es un campo de conocimiento que va más allá del diseño gráfico y del desarrollo de productos y servicios y comunicación. La cuestión del lenguaje es importante tomarla en cuenta. Pero gracias a la intervención de los historiadores, podemos ahora datar que el origen del diseño no está en el siglo XX, sino precisamente, al menos en México, en estos 481 años de la llegada de la imprenta a nuestro país. Hay autores que dicen que el diseño, realmente el diseño gráfico mexicano apareció en el siglo XX. Sin embargo, yo creo que con estas evidencias de la historia, las artes de libros son el antecedente más importante del propio diseño gráfico, del diseño industrial y del diseño tipográfico que hoy conocemos en nuestros días. Hay que recordar que este desarrollo ha tenido diversos momentos. Lo más importante es el de los procesos antiguos, que sentó muchas de las tradiciones y hábitos de la profesión del tipógrafo. Durante el siglo XIX, el auge de la mecanización y digamos que a finales del siglo XX y en el siglo XXI, ahora tenemos un proceso de digitalización que ha hecho que muchos procesos hayan cambiado precisamente a lo largo de estos casi cinco siglos. Hay que decir que el auge y el interés que hay ahora por procesos antiguos, pues tiene que ver no solo con saber cómo se imprime, sino también cómo se hace la caligrafía, cómo se dibujan las letras, todos estos factores que hacen que uno entienda que estos procesos tienen una serie de elementos comunes, es decir, hay una serie de actividades humanas que hacen que estos elementos tengan una raíz y más adelante veremos que esos detalles son los que hay que cultivar, porque precisamente, por ejemplo, diría para adelantar, la mirada atenta, aprender a mirar, es una posibilidad que nos ayuda a entender las sutilezas o las diferencias entre tipos de letra, entre estilos tipográficos o entre incluso elementos que tienen que ver con la composición. Estas historias, entonces, nos han dado un conocimiento sobre la división social que sucedía en el taller tipográfico. Ustedes recordarán que en la tradición artesanal los tipógrafos o los impresores no tenían la misma jerarquía, digamos, y había una relación que estaba basada en precisamente un contrato. El maestro contrataba a los aprendices, generalmente muy jóvenes, a veces sin escolarizar, es decir, no tenían que saber leer ni escribir. Sin embargo, le mostraba al aprendiz las habilidades de los oficios de la imprenta. Y esos oficios tenían que ver, por ejemplo, con el entintado. Tenían que ver, por ejemplo, con el cuidado o el tratamiento del papel. Pero también, por supuesto, en el corte o en la fundición de los tipos o en otras actividades que estaban reunidas en ese taller de tipografía. Quizás no vamos a poder profundizar mucho en estos detalles, pero hay que decir que esos talleres no eran independientes, estaban sometidos a la corona o a la iglesia. Y tenían que tener permiso para operar. Pero también estaban afiliados a gremios o a cofradías. Y eso hacía que los cajistas se contrataban en cierto tiempo. Es más, dormían, comían, criaban a los hijos en el taller. Y muchas veces no había una relación familiar, sino de autoridad. Y en ese sentido, hay que mencionar que, pues sí, el papel del maestro es ordenar las cosas que deben hacerse en el taller. Y muchos episodios de vida de estos aprendices, que eventualmente llegaron a ser también maestros, pues son los que han dado el origen a esta tradición del oficio tipográfico. Por ejemplo, después de siete años, el aprendiz tenía que mostrar su obra maestra, precisamente de ahí viene el término, obra maestra, porque con eso demostraría que es capaz de hacer, incluso de independizarse de su maestro, para irse a otros lados y convertirse en él mismo, en un nuevo maestro con sus aprendices. Hay que decir que estas relaciones tenían, pues no solo una jerarquía, sino un tiempo específico. Uno comenzaba como aprendiz, y dependiendo de las habilidades desarrolladas, se volvía un oficial. Y, digamos, en la jerarquía del taller, la más alta de las actividades, la que era más exigente, era la del compositor. El compositor, el cajista, que hacía que las páginas estuvieran correctamente compuestas. Ahí aparece en el esquema algunos elementos, que hoy quizás se llamen de otra manera, pero que tienen que ver con esta relación que se establecía entre maestro y aprendiz. Hay que decir, sin embargo, que en el desarrollo de esta profesión, pues había que tener en cuenta muchas tareas. Digamos, imaginen, por ejemplo, qué sucedía cuando fallecía el maestro. Hay que tener clara esta idea. Leo de acá, dice, imagina todos los conocimientos perdidos al fallecer un maestro tipógrafo. Aunque la formación técnica implicaba el contacto directo con materiales, con herramientas e instrumentos, esto incluía una explicación oral transmitida de generación en generación y múltiples tareas preparatorias, correcciones a las operaciones repetitivas, atención a las condiciones del clima, el aquilatamiento de los punzones y las matrices. La estabilidad de los marcos y las cajas, las condiciones de sujeción, la fuerza, la limpieza. Esos mil detalles cotidianos se agregaban a la práctica del oficio. Sin embargo, cuando fallecía el maestro, los herederos del maestro o las viudas de los impresores conservaban la propiedad. Sin embargo, estos establecimientos declinaban a lo largo de los años porque ya no sabían los mismos conocimientos o había mejoras que hacían obsoletas algunas actividades. A veces, esta decadencia favorecía el surgimiento de nuevos talleres que compraban los bienes rematados, o sea, las matrices, los punzones y incluso recontrataban a los operarios. Al final, hay que decirlo, los saberes desaparecían con los grandes maestros. Se pierde irremisiblemente ese conocimiento que llamamos tácito, es decir, no verbal, que no se codifica con palabras y que eventualmente hacían que solo unas cuantas cosas permanecen en la costumbre de los talleres actuales. En México, por ejemplo, tuvimos el auge de la Escuela de las Artes del Libro, sin embargo, a la salida de sus grandes maestros, esta escuela, por ejemplo, declinó irremediablemente. Hay que decir que incluso durante la ilustración que revaloró mucho los oficios, no solo nombrándolos como esenciales, sino que además como claves, o sea, cuando hablamos de oficios, pues por supuesto no hablamos solo de la imprenta, sino de una multitud de actividades que habían caído, digamos, no eran de alcurnia, no eran preferidas y sin embargo son muy relevantes para el conocimiento de toda la cultura material de Occidente y de Oriente incluso. En ese sentido, hay que tener en cuenta que la defensa que hizo la ilustración de los oficios, en este caso de las personas dedicadas a estas actividades, de todos modos, esta materia tipográfica permite entender que nuestra época debe desarrollarse de manera colaborativa, es decir, hay que entender que hay muchos problemas técnicos y de proceso que se desarrollan en múltiples espacios y que ahora afortunadamente tenemos la posibilidad de conocer conceptos, dibujos previos y cada minuciosa tarea de revisión que hay que hacer para desarrollar una tipografía. es decir, creo que nuestra época ha transitado por diversas etapas. En una, los maestros son lo más relevante, es decir, recordamos a los grandes maestros de la antigüedad, son los nombres de las tipografías que utilizamos para no omitir a nadie, no lo menciono ahora, pero van desde Bodoni hasta Manucio, Garamont, etcétera, infinidad de tipógrafos de la antigüedad. Hubo otra época en donde, al menos en el siglo XX, ya no bastaba tener, digamos, en el altar a los maestros, sino que ahora aparecieron las, digamos, las habilidades como centro de la autoridad. Este esquema que les estoy mostrando nos está dando una idea de lo que es la autoridad y la autonomía. en ese sentido, el maestro tuvo la autoridad, después la han tenido las habilidades o los conocimientos, o vamos a decir, las metodologías y, eventualmente, en nuestra época, en una época donde se llamaría hágalo usted mismo, la autonomía del aprendiz y su autoridad se sobreponen a muchas de las cuestiones que vivimos actualmente. Todos nosotros hemos tenido la oportunidad ahora de hacer tipografías sin ser tipógrafos, porque hay programas, hay modelos de negocio o hay servicios que nos ayudan a desarrollarlos sin tener conocimientos muy precisos. Es decir, es un diseño centrado en el usuario, en este caso, centrado en el lector y ese lector quien decide cómo leer. Si ustedes leen PDFs en la computadora o en el teléfono o han tenido en sus manos un aparato de reproducción de libros, un Kindle o un Kobo o estos aparatos nuevos, podrán ver que uno puede decidir cómo leer, es decir, no sólo el tamaño de la letra sino el color del papel, incluso si leemos a dos columnas, es decir, es un proceso de diseño que no requiere de un diseñador en este caso, aparentemente. En ese sentido, el desarrollo de la profesión de la tipografía ha tenido muchos elementos que hay que tomar en cuenta. Es curioso, por ejemplo, que en México tenemos una clasificación de ocupaciones, pero por más que busqué, no encontré una clasificación específica de tipógrafo. Aparecen las tareas que hacen los diseñadores gráficos y el diseñador gráfico sí aparece con una ocupación válida como comunidad económica, digamos. Asimismo, la de impresión y todos los aspectos de la impresión aparecen ahí, pero tipógrafo como tal no aparece en ninguna clasificación legal que proporcione el INEGI en México, lo cual había que tomar en cuenta para estas nuevas agrupaciones que se están desarrollando, a pesar de que la imprenta, cuando uno habla de libros o habla de promoción de la lectura o de fomento a la lectura, bueno, todo el mundo dice que sí, todo el mundo está de acuerdo, es más, hasta se regalan libros. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esta tradición de alguna manera hay que recuperarla. En esta imagen que ustedes aprecian ahí aparece una, digo, aparece ahí llamada Paul Besson, pero en realidad es Beatrice Ward que tuvo que usar un seudónimo para que fuera tomada en cuenta en las empresas donde publicaba sus artículos. Este famoso manifiesto sobre la imprenta, me gustaría darles mi versión porque creo que da mucho de la idea de por qué esta cuestión de la literatura, de los libros, de la tipografía, tiene tal alcance y tal alcurnia. Dice más o menos este manifiesto, dice, esta es una imprenta encrucijada de la civilización, refugio de todas las artes, contra los estragos del tiempo, arsenal de la verdad sin miedo contra la insidia de la murmuración, clarín incesante del comercio. Desde este lugar vuelan al mundo las palabras no para desvanecerse como ondas sonoras ni para variar como el pulso del escritor sino para quedar fijas en el tiempo, una vez verificadas por un corrector. Estás amigo en terreno sagrado. Esta es una imprenta. Imagínense, bueno, en algunas imprentas, bueno, sobre todo el Reino Unido y otros países europeos de habla inglesa, pues este manifiesto aparece en las paredes y nosotros tenemos en México, no sé, no conozco ninguna imprenta que lo tenga a la vista, lo que sí tenemos es una Virgen de Guadalupe que preside precisamente todas las labores de la imprenta. ¿Qué sucede ahora en la actualidad? Bueno, los talleres tipográficos ya no están físicamente en un espacio determinado, ahora están en la nube, están en los softwares, están en todas las aplicaciones digitales que han transformado el trabajo del diseñador tipográfico que ya no tiene que, bueno, salvo Speakerman que trabaja todavía con su imprenta de cama plana, pero la mayoría ahora trabaja con esos programas de diseño tipográfico que, bueno, lo que hacen es ilustrarnos un momento que ahora quizás no comprendemos. En el libro que aparece a la izquierda, el de los primeros editores, se menciona una anécdota entre Erasmo y Aldo Manucio y por ahí relata que tardaban en hacer tres páginas compuestas cada día. Es decir, cada día solo podían hacer tres páginas para una obra que estaba él produciendo en el despacho de Aldo Manucio. Eso hace que durante nueve meses para trabajar a este compositor, este cajista con el autor ahí revisando las pruebas, pero imagínense hacer tres páginas en un día. Por supuesto, actualmente no lo podemos hacer nunca porque ahora la prisa, la urgencia, todo es para ayer y más bien quieren que uno haga, de hecho, se pueden hacer tres páginas en dos minutos. Exactamente. Quiero que noten esta cuestión del tiempo porque precisamente una pérdida importante del trabajo del artesano tipógrafo es esta necesidad de no demorarse mucho y aprender y saber cuándo terminar, cuándo acabar y tener en cuenta las restricciones o los requerimientos de diseño para acabar a tiempo. Ya no es posible trabajar con lentitud en esta época y sin embargo es importante considerar que hay que demorarnos de todos modos en ello. Si me permiten ahora voy a trabajar la otra parte de mi disertación que tiene que ver con la formación y de nuevo aquí tenemos diversos sinónimos que nos dicen distintas cosas de lo que es la formación. Les decía yo que es una cuestión que tiene que ver con la educación pero no es lo mismo formar que adiestrar o entrenar. Digamos, los perros se entrenan y entonces no deberíamos asumir ese mismo término para cuando formamos personas. Es más, a veces también se domestican digamos, pero no, no es el caso. Es decir, las palabras entonces hay que usarlas correctamente y cuando hablemos de formación de diseñadores tengamos en cuenta este valor estratégico. O sea, no basta saber cómo hacer las cosas sino para quién las hacemos y para qué las hacemos. En ese sentido es afortunado que en México haya muchas formas de obtener formación tipográfica. Se ofrece educación técnica, artística y de diseño tipográfico en universidades, en escuelas particulares, en facultades y en escuelas de todo tipo en nuestro país. Bueno, en el extranjero muchos de los participantes de este coloquio pues tendrán pues justamente la oportunidad de saber qué hay en su país que les ayuda a formarse como tipógrafos o como calígrafos o como letristas o como rotulistas o en tanta cantidad de oficios alrededor de la letra que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, esta variedad de medios de formación pues también tiene sus lemoles, digamos, ¿no? Porque también se da en espacios que no son escolarizados, se da de manera informal, no solo en las facultades sino también en las compañías artísticas, en las iglesias, en colectivos independientes, es decir, afortunadamente hay una gran gran oportunidad de obtener formación. Sin embargo, dependiendo de dónde uno se forma, acuérdense que por ejemplo el diseño está ubicado dependiendo de las escuelas o las universidades, a veces está en la facultad de arquitectura o a veces está en la facultad de negocios o a veces está en la facultad de artes o a veces también está en humanidades, es decir, cada una de estas divisiones, estas parcelaciones del conocimiento hacen que desafortunadamente tengan sesgos o no una unidad conceptual acerca de los elementos. En este conjunto los aprendices quieren saber sobre la rotulación, las letras, la caligrafía, los estilos tipográficos, la selección de la tipografía, etcétera, pues tiene que formarse continuamente. Aprender estos elementos no es de una carrera ya, sabemos que ahora las carreras incluso no son para toda la vida y probablemente uno ahora tiene que tener habilidades, le llaman soft skills y hard skills, cosas así. La verdad es que esas famosas competencias que propone el Banco Mundial y la ODE, bueno, no sé si son apropiadas para formar personas que no solo sirvan para trabajar, sino que también tengan un modo de vida que les dé sentido en esta sociedad que vivimos. es una sociedad pandémica que llamamos. Maestro, checa su tiempo por favor. Gracias, estoy ya por terminar. En ese sentido, las opiniones que quisiera ofrecerles tienen que ver precisamente con recuperar en lo posible pues esta cuestión que permanece en casi todos los talleres, que es la experiencia, la reflexión y el diálogo como parte clave de esta formación. En ese sentido, están las reflexiones muy abundantes, pero también la posibilidad de transformar esa experiencia, es decir, cómo ayudarnos a enfocar en los materiales, en los instrumentos, en las herramientas, pero también pensar para qué sirven y para qué son y sobre todo para ampliar su sentido y su significado en lo que hacemos. En ese sentido, en México hemos tenido afortunadamente muchas autoras que nos han ayudado en este camino para reconocer que el diseño tipográfico debe considerar a las mujeres. Es decir, tenemos que considerar que la historia de la tipografía no está completa si no consideramos el aporte de las mujeres en este desarrollo. Por eso, probablemente, haya que no hacer revisionistas a ultranza, sino realmente buscar cómo reconfigurar la educación del tipógrafo en una posición que involucra no solo a las escuelas, sino también a las sociedades profesionales, a los clubs, a las asociaciones que no sean nada más para hacer escenas-baile, sino que realmente formen expertos y peritos en el campo que nos ocupa. En particular, hay ya en Internet, en muchos países, muchas evidencias de este trabajo y lo que yo podría sugerir al final es este trío de libros de estas autoras que son muy útiles precisamente para reconocer dónde estamos ubicados en este campo. Precisamente, es lo que quería yo dejar como idea final, y pues agradeceré mucho sus preguntas en lo que pueda yo servirles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Muy amable. Abrimos un pequeño momento para algunas preguntas. Estoy atento aquí en el chat por si quieren compartir algún comentario. Dejo de compartir, supongo, ¿no? Sí, gracias, maestro. Gracias. ¿Cuáles serían, Fernando, desde tu particular punto de vista, los conocimientos propios que un estudiante de diseño tendría que tener en torno a la tipografía? Pues, mira, ahora son tantos, ya no solo hay que saber de tipografía, como ves, hay que saber de historia, hay que saber de literatura, pero hay una cuestión que quizás habría que aprender bien, y es aprender a mirar, lo cual parece una obviedad, sin embargo, hay que aprender a reconocer las diferencias entre las cosas con una mirada atenta. La escuela nos debería ayudar a formar la mirada atenta, y para eso dibujamos. Por ejemplo, ahora sufro yo, no puedo dar clases de dibujo en línea, o a distancia, o remoto, es una educación remota de emergencia, digamos, y es difícil ayudar al estudiante que no basta solamente el movimiento del brazo, la mano, el ojo, sino que también tiene que aprender a mirar la sutileza del trazo del dibujo, en este caso, de la letra cuando hacemos un boceto. Pero también esta mirada atenta tiene que ver con el reconocimiento de su material, del ductus famoso, o de estos elementos que se van permeando en esta observación puntual que nos obliga a mirar todas las cosas siempre dos o tres veces. Yo diría que ese sería uno fundamental. Y otro fundamental es aprender a trabajar con requerimientos. Es decir, aprender los requisitos y las restricciones que nos imponen los materiales, los lectores, los clientes, porque todos ellos por decir algunos, nos obligan a considerar, nos ayudan a limitar e incluso para aprender cuándo terminar algo. ¿Cuándo sabes cuando ya está listo tu trabajo? Eso es uno de los saberes que tienes que aprender en la carrera. ¿Cuándo saber cuando ya está listo? No cuando hay que entregarlo, no porque el profe te lo pide, sino que tú digas estoy satisfecho porque lo que obtuve es lo que debe ser. porque cumple precisamente esos requerimientos. O sea, al diseñar tenemos que aprender y evaluar y eso muchas veces no se los enseña en las escuelas. Bien, muchas gracias. ¿Será posible que pudieras de nueva cuenta compartir la recomendación de los libros que nos mostraste hace un momento? Ah, bueno, los tengo aquí a la mano. Eso. Mira, el primero. Eso es muy importante, es de la doctora Marina Garone y hay una serie de, un par de capítulos muy interesantes que hablan de las impresoras hispanoamericanas, un estado de la cuestión. En particular, este, la que por ejemplo en México se ha editado por la Universidad Nacional y se puede conseguir, me parece, en línea o en las librerías cuando abran, pero es muy importante porque no solo, bueno, aparte del artículo, los artículos de Marina Garone, otros estudiosos nos ayudan a entender estas sutilezas que ahora hay que tomar en cuenta con esta idea de no hablar, de no hablar de tipógrafos solamente, sino de también tipógrafas. Este otro, también de la doctora Marina Garone, que es la historia de la tipografía colonial para lenguas indígenas. Aquí no solo hace un repaso de todo el procedimiento historiográfico, metodológico para tomar en cuenta, sino que también nos ayuda a entender estos desarrollos históricos, pero que tienen que ver con cosmovisiones que van desde lo indígena hasta lo colonial, hasta la época contemporánea, lo cual es un conocimiento muy útil. Finalmente, el de la autora Silvia Fernández, en este caso ella se refiere a la labor del cajista y ayuda a entender a partir de su propuesta metodológica cómo con ojos de diseñador uno puede entender cómo se diseñaban las portadas de los libros en la época del libro antiguo y siguientes. Muy interesantes en el caso de su propuesta. Y quizás si en algún lugar de viejo encuentran este famoso libro que tiene la tesis de que el diseño mexicano empezó en el siglo XX, bueno, hay que leerlo para entender por qué lo dice, sin embargo, habría que tomar prevenciones porque el diseño mexicano no viene del siglo XX, viene del siglo XVI y eso hay que entenderlo como un valor que nos da no solo la alcurnia sino además una tradición que ya quisieran otras profesiones. Gracias. Sí, gracias maestro. Otra pregunta también que se está compartiendo por acá. Desde tu particular punto de vista, ¿cuál te parece que sería el futuro que se vislumbra sobre la tipografía en México? Pues, pues como vemos en este recuento que hicimos de los espacios de formación que han surgido de todo tipo, hay educación formal, educación no formal, educación informal, de diversas técnicas, estrategias, metodologías, procesos, programas, bueno, es tan abundante. Aquí lo interesante es quizás buscar la integralidad, es decir, no, o sea, por un lado sí, quizás especializarse en algo, pero en otro lado también aprender a vincularse con otras profesiones. Yo digo que es un buen augurio que la nueva Asociación Mexicana de Tipógrafos en sus objetivos plantea la posibilidad de vincular y de reunir y de agrupar para que los calígrafos no vean feo a los tipógrafos y los tipógrafos vean feo a los historiadores y los historiadores vean feo a los científicos o a los que ahora estudian las ciencias cognitivas cosas así. El caso es como les decía buscar que los vasos comunicantes entre todas estas profesiones y habilidades porque somos una sola. Acuérdense que tenemos estos elementos comunes. ojalá más que adivinar y ser auguro un gran futuro sin embargo lo que hay que lograr también es la unidad digamos la integralidad de todo este grupo de personas muy interesadas y que vemos aquí convocadas en este espacio como una demostración de que la gente está ávida de saber cosas sobre estos temas que no son del pasado sino del muy presente. Gracias. Al contrario maestro pues muchas gracias el tiempo desafortunadamente se ha agotado pero simbólicamente desde acá te mando un abrazo y nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias hay preguntas que están aquí todavía llegando en el chat y también algunas recomendaciones bueno para todos les comentamos que esta sesión se ha grabado y que más adelante la vamos a compartir en el canal de de YouTube de tipografía dénos un poco de tiempo para que también pueda en todo caso hacer una lista bibliográfica no la hice acá porque bueno si no no acabamos nunca pero yo creo que pueden con esta probadita pueden darse una idea de lo que hay en el mercado nacional o había porque hay unas cosas que ya no están sin embargo por supuesto si está ese canal espero que en los comentarios pueda publicar pues esta lista más exhaustiva digamos cómo no será muy bien bienvenida maestro atención aquí en la pantalla porque desde acá le vamos a asequear el premio tipografía para Fernando Rodríguez se lo vamos a hacer llegar hasta su casa es un obsequio desde el comité organizador lo damos con mucho cariño para todos los invitados que colaboran precisamente en esta en estas jornadas el premio tipografía para el maestro Fernando Rodríguez muy amable muchas gracias 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 Gracias.